Y este es el punto de vista, la perspectiva de mi mamá cuando tuvo que cuidar a mi papá con Alzheimer. Cuando a ella le dan esa noticia, obviamente de que esos recuerdos y esas vivencias en algún momento y toda esa historia compartida va a desaparecer, mi mamá siempre decía y le hablaba y la gente decía mira ya él no te entiende, en algún rinconcito del corazón o de la mente, él tiene que tener esas historias y yo sé que aun con una sonrisa a veces espontánea, ella entendía que ella estaba ahí. Y otra frase que a nosotros nos mató mucho fue en casa tratar de poner una persona que ayudara a mi mamá con los quehaceres y a mi hermano que en paz descanse. Se hizo súper difícil porque mi mamá nos dijo una frase que es mortal. Y ella dice que cuando ella se casó, perdona que te esté dando la espalda, cuando ella se casó, esa famosa frase que dice hasta que la muerte lo separe, mi mamá dijo, él dijo hasta la muerte que la muerte no separe, él no dijo que iba a venir una enfermera a bañarlo ni a cuidarlo, eso me toca a mí. Ustedes saben cómo son esas madres. Así que esta canción se llama Sé que estás ahí y es del punto de vista de mi mamá hablándole a mi papá antes de que partiera, buscando esos recuerdos de que vivieron juntos y ella sabía que eso estaba en algún lugar del corazón. Dice así maestro Frankie. Se peñan en decir que me olvidaste, que todo lo vivido lo borraste, que no recuerdas cuándo y dónde, si me mencionan no respondes, soy un rostro sin nombre para ti. Me dicen que no insiste en nuestra historia, que ya no queda nada en tu memoria, ¿Por qué se empeñan en decirme que tu pasado ya no existe? No voy a resignarme a que sea así. En algún lugar deben de existir todos los recuerdos que te hacían feliz. Ese primer día en que te conocí, la casa, los niños y nuestro jardín. En algún lugar vivirán en ti, todos los secretos que te compartí, que no se te olvida que te prometí, que estaría contigo hasta llegar el fin. Digan lo que digan, sé que estás ahí. Me dicen que acabó, que no hay remedio, que vives en un mundo de silencio. De dónde vas, no puedo irme, pronto tendré que despedirme, no quiero resignarme a que sea así. En algún lugar deben de existir todos los recuerdos que te hacían feliz. Ese primer día en que te conocí, la casa, los niños y nuestro jardín. En algún lugar vivirán en ti, todos los secretos que te compartí, que no se te olvida que te prometí, que estaría contigo hasta llegar el fin. Digan lo que digan, sé que estás ahí. Digan lo que digan, sé que estás ahí. Digan lo que digan, sé que estás ahí.